Hola como están todos, espero que estén super bien, sean todos bienvenidos a un nuevo video para mi canal Gracias por haber entrado en este video En este video te voy a enseñar como tu puedes cargar tu celular muy rápido Este es un truco que probablemente tu todavía no conozcas de tu whatsapp Así que acompáñame hasta el final de este video porque este truco está bastante increíble Si quieres la aplicación que yo utilizo para cargar mi celular muy pero muy rápido Siempre la tengo activada, eso si te digo En el primer comentario fijado de este video te dejo lo que es la aplicación para que tu actives la carga rápida a cualquier celular Para hacer este truco nos vamos a la parte de los ajustes del celular Si quieres también este wallpaper te dejo en el primer comentario fijado de este video Nos vamos a los ajustes de celular y aquí que es lo que tenemos que tocar Pues muy fácil, aquí nos vamos a la parte de conexiones Luego nos vamos a la parte de más ajustes de conexión Y aquí como tu puedes ver esta es la opción que probablemente tu todavía tengas activado Y te hace más lento el celular Y por ende el celular te carga muy lento Porque está trabajando en segundo plano claro Esta es la opción que tu tienes que desactivar Como tu puedes ver a ti probablemente te salga en este apartado Bueno y tienes que desactivarla Como tu puedes ver dice Su teléfono buscará los dispositivos cercanos Y le permitirá conectarse a ellos desde una ventana emergente En el panel de notificaciones Su teléfono buscará dispositivos incluso si bluetooth está desactivado Esta es la peor opción que puedes tener activado en tu teléfono Es decir que te gasta la carga del celular Te hace más lento el celular y por ende te hace que tu celular cargue muy pero muy despacio Como tu puedes ver esta es la opción que tu tienes que desactivar Para activarle la carga rápida a cualquier celular Y por ende para que tu celular cargue mucho más rápido Y vaya muy pero muy rápido Si te ha gustado este truco regálame un like Tengo algunos trucos por ahí guardaditos Que pronto se los traeré aquí en el canal Pero no olvides compartirlo con tus amigos Suscríbete al canal si no estás suscrito Y gracias por haberme acompañado hasta el final de este video Te veo en un próximo video Hasta luego